Buenos días buenas tardes donde quiera que se encuentren gracias por su apoyo gracias por suscribirse a mi canal hoy vamos a hacer de comer sopa de papa con queso vamos a necesitar para la comida de hoy miren son siete papas aquí tengo un chile morrón y unas ruedas de cebolla así aquí tengo queso mozzarella aquí tengo tres jitomates cocidos aquí tengo media latita de puré un diente de ajo una cucharadita de consomé esto es al gusto el que le quiera poner que le ponga el que no le guste pues que no le ponga aquí tengo sal también al gusto ya estamos pelando nuestras papas ya las vamos a terminar de pelar miren estas van asi peladitas se las vamos a picar ya vamos a picar nuestras papas miren estas no van en cuadros chiquitos van en cuadros asi porque vamos a hacer asi se hacen las sopas en cuadros asi ahora vamos a hacer el chile asi en perfectas tambien ya vamos a moler nuestros tomates cocidos los tres tomates cocidos le voy a poner biencitos de ajo el puré de tomate tambien y tambien le voy a poner la cucharadita de consomé ya vamos a moler nuestros jitomates cocidos los tres jitomates cocidos le voy a poner biencitos de ajo Y le voy a poner tantito aceite de olivo, ya le voy a poner las papas para que se roguen tantito, y tambien le voy a poner pimienta, una cucharadita de pimienta. Ya le voy a poner lo demas, miren las papas las deje como 5 minutos mas o menos para que se doraran ahi, y ahora ya le voy a poner el chile pepper y la cebolla, el chile en morron. Ya deje que se dorara tantito el chile y la cebolla, y ahora le voy a poner esto, el chile molido, lo que molimos, el tomate y eso. Y asi son 8 tazas de agua, son 2 litros de agua, ahi ustedes vean como la quieran, miren, yo asi. Miren que bonito que ve, yo le voy a probar de sal, esto es al gusto eh, a la mía lo que falta sal, yo le voy a poner, dos puñitos de sal. Y ya quedo lista nuestra sopa, miren, que rico. Ya vamos a servirnos nuestro plato, miren, que rico. Cuando no tengan ganas de comer tanta carne, esto es muy bueno. El queso se lo pueden echar ahi a la cazuela, pero a la olla, pero yo se lo pongo aqui, a mi me gusta mas asi. Miren, ya esta listo, miren, miren que rico, miren. Ya vamos a probar nuestra sopa, miren, miren el queso. Miren, ya esta listo, miren. Es bueno. Gracias.